Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Aunque Serken y Ozhegurel son conocidos desde hace tiempo como una de las parejas favoritas de la prensa rosa, últimamente se ciernen nubes negras sobre su relación. Especialmente la última declaración de Serken conmocionó a sus fans. Serken, que acudió como invitado a un programa de televisión, soltó como una bomba al orden del día su respuesta a una pregunta que le hicieron, siento mucho haber tenido un hijo con Ozhegurel, dijo. Esta declaración tuvo un gran eco en el mundo de las revistas y puso de manifiesto la tensión entre la pareja. Tras la declaración de Serken, todo el mundo se preguntaba qué había pasado con la relación de la pareja, mientras que las redes sociales se estremecían con esta noticia. Mientras que los fans de Ozhegurel mostraron una gran reacción a la declaración de Serken, hubo una gran separación entre los fans de la pareja. Mientras algunos apoyaban a Serken, otros argumentaban que Ozhe había sido tratada injustamente. Serken añadió lo siguiente al continuar con sus declaraciones, la responsabilidad de tener un hijo fue mucho más pesada de lo que esperaba. Nuestra relación con Ozhe también se desgastó mucho en este proceso. En lugar de acercarnos, este bebé puso distancia entre nosotros. Tenemos que replantearnos todo con ella desde el principio. Tener un bebé se ha convertido en una de las decisiones más difíciles de mi vida. Tras estas declaraciones de Serken, las miradas se volvieron hacia Ozhegurel. La famosa actriz prefirió no hacer ninguna declaración sobre este incidente. Sin embargo, según la información recibida de su círculo cercano, se dice que Ozhegurel está muy incómoda con estas declaraciones y que su relación puede llegar a un punto muerto tras estas declaraciones. Se afirma que los problemas entre Serken y Ozhegurel se han agravado en los últimos meses y que la pareja ha tenido grandes discusiones de vez en cuando. Se afirma que Serken se volvió retraído especialmente después del nacimiento del bebé y esta situación se reflejó negativamente en su relación. Se rumorea que Ozhegurel intentó comprender a Serken, pero este esfuerzo fue insuficiente al cabo de un tiempo. Fuentes cercanas a la pareja afirman que Serken no podía dedicar suficiente tiempo a la vida familiar debido al intenso ritmo de su vida empresarial, por lo que la relación se hizo aún más difícil. Ozhe, por su parte, tenía que ocuparse sola del bebé, lo que le hacía sentirse muy cansada y sola de vez en cuando. Estas palabras de Serken iniciaron un gran debate en las redes sociales. Especialmente los fans de la pareja están divididos en dos. Mientras que una parte apreció la honestidad de Serken, la otra argumentó que tal declaración ponía tanto a Ozhe como al niño en una situación difícil. Un usuario de las redes sociales dijo, la declaración de Serken es realmente triste. Estas palabras no le sientan nada bien a una mujer como Ozhe, mientras que otro escribió, quizás Serken tenga razón al decir lo que lleva dentro. A veces puede que no todo sea tan perfecto como parece desde fuera, y apoyó al famoso actor. Tras las declaraciones de Serken, es motivo de gran curiosidad que pasará con el futuro de la pareja. Su círculo cercano afirma que Serken se cuestionó a sí mismo durante este proceso y reflejó a Ozhe la presión que experimentó. Por otro lado, se dice que Ozhe está profundamente entristecido por estas declaraciones y preferirá guardar silencio por un tiempo más, gracias por ver este gran contenido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.